¡Ay, me arrepentí! Yo te voy a decir cuando nos vamos, Karin. Es que me debo estar luchado. Eso se llena, ¿verdad? Sí, dale, que nos fuimos. ¡Uy, mi cabrón! Empieza por otra vez. Speedo, ya esta. ¡Va! ¡Ok, canste! ¡ahu! ¡Á��j David! ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Me voy a salir de aquí! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Está brontúa al principio! ¡Tiene fuerza la boca, chica! ¡Ay, mi, qué pena, madre! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuando da la vuelta, que uno queda para abajo, uno se cree que se va a salir, que no se puede. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estoy mal aquí! ¡No necesito otra sangría! ¡¿Qué, qué?! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¡Se me ha apagado el vídeo! ¡Qué seguro! ¡Ay, qué bueno! ¡Por ya que no está allá! ¡Ay, no! ¡Va salió hablando todo eso a mí de ahí! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! ¿Lo lo dijo? ¡Sí, él viene! ¡Jábalé! ¡No oh, señor! ¡Se mitan AFP! ¡Ay, no es!